hola bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez quiero recompensaros dejadme que me explique esta semana hemos estado en la mobile world congress y sobre todo lunes y miércoles a las 6 de la tarde cuando hemos publicado algún vídeo relacionado con la mobile bueno pues algunos de vosotros y el apps manía que no está cuando sale va a volver el apps manía bueno ya viste en el último programa de apps manía al final lo dije que esta semana era la mobile y que estaríamos cubriéndola así que no había programación habitual no así que os voy a traer algo quizás o por lo menos yo espero que os mole más un que tengo en mi iphone así que sin más delación chicos chicas allá va todo lo que tengo en mi iphone bueno pues esta es mi pantalla de inicio este es un poquito como desnudarse en público pero ya mola de esta manera veis las aplicaciones que yo más utilizo no por ejemplo utilizo mucho la aplicación de ajustes desgraciadamente porque no creo que debería ser así espero que en ellos 10 lo más básico de la aplicación de ajustes lo integra en el centro de control que para eso está por otro lado no así que espero que esto mejore por un lado utilizo también la aplicación nativa de fotos tengo contralatados los 50 gigas de icloud también tengo por aquí google fotos lo utilizo básicamente para el backup completo de todas mis fotografías y vídeos pero bueno yo tiro básicamente de icloud y de la aplicación nativa de fotos luego también tenéis que saber que yo utilizo los apple maps no utilizo ni google maps ni waze ni nada quiero decir si tengo que ir a algún sitio utilizo los mapas de apple para que me lleve en plan gps no y para guardar mis direcciones y todo eso utilizo los mapas de apple de verdad me va francamente muy bien luego tengo por aquí de ese cloud es una aplicación que es una especie de gestor de archivos que sincroniza con minas es decir todo lo que yo meta en este espacio se me va a sincronizar con el mac con el ipad con el nas y con todos mis dispositivos a la vez así que para pasar archivos de uno a otro para utilizarlo pues como un gestor de archivos me parece una auténtica pasada eso sí gestionado por supuesto por el nas de sinology no luego tengo por aquí word flow es una aplicación que ya os hable de ella en el pasado tenéis un review completo en el canal también os hablaré en el futuro quiero hacer una recopilación de las mejores recetas de word flow pero es una aplicación que reconozco que yo no uso a diario pero que me hace cosas que no me permite hacer ninguna otra aplicación o sea me parece básica si estáis dudando sin sin comprarla o no yo de verdad recomiendo comprarla porque es súper súper buena aplicación luego para mis películas utilizo real good una aplicación con la cual yo puedo ver las películas que van a llegar próximamente las películas que están en los cines actualmente las películas que han salido en streaming o en dvd por aquí puedo gestionar mi lista de amigos y por aquí fijaros que yo voy a poder ver las películas que he visto y las películas que tengo pendientes de ver tal manera que yo por ejemplo vamos a meter esta por ejemplo la quiero ver la de john wick pues fijaros que yo desde aquí la marco y se me va me va a aparecer aquí como que la tengo pendiente de ver y una vez la vea pues le doy por ejemplo de este renacido ya la he visto la marco como vista y aquí me aparece no y yo puedo pues ver un poquito pues ver el tráiler ver qué amigos míos la han visto ver un poquito el elenco de actores que participan de toda la información relacionada con la película no me parece y es gratis y me parece de las mejor citas luego para series utilizo esta y shows tv no una aplicación donde bueno yo tengo por aquí las series que estoy viendo en total las que ya han finiquitado vale que ya no dan más que ya han terminado y luego por aquí las que estoy siguiendo en el momento no que he visto un capítulo nuevo pues hago así y lo marco como visto que quiero cambiar la portada pues hago así y voy cambiando vale para ver un poquito qué portada me puede llegar a gustar más yo soy muy fan de la rellina así que voy a poner a la reina la reina malvada no aquí hemos toda la información de la serie y aquí vemos todos los capítulos y podemos marcar o desmarcar como visto en los capítulos no así que para llevar un control si es muy ser y adictos creo que es una aplicación imprescindible bueno tengo audio holic es la aplicación que estoy utilizando actualmente para grabar mis audios le me pongo el pinganillo el micrófono de solapa y grabo así con esta aplicación los vídeos directamente con el iphone si hay de grabar con el micrófono del iphone pues también lo hemos hecho la mobile y hoy el micrófono del iphone suena francamente muy bien nada simplemente es una aplicación donde tú vas a poder gestionar pues todas todos tus sabios los puedes etiquetar los puedes meter en carpeta les puedes recortar les puedes mejorar el audio y sobre todo una cosa que me gusta mucho es que tú desde los ajustes vas a poder decirle oye mira los audios me lo vas a grabar sin compresión me lo vas a bajar va a grabar en mp4 en la calidad que tú quieras lo cual me parece una aplicación muy flexible y que graba el audio muy bien luego te hizo fantastical efectivamente es mi calendario nativo lo que menos me gusta de fantastical o que me gusta del icono oficial de calendario es que te pone la fecha y el día en cuestión esto fantástica no lo hace espero que en el futuro apple permita que se pueda hacer porque me parece muy chulo pero luego fantastical pues bueno la verdad es que me gusta mucho tener esta vista de acuerdo con todas las próximas tareas que voy a tener y luego una vista de calendario por donde yo me puedo mover y siempre pulsando en pues yo que sé si pulso aquí arriba en la barra de estado pues me voy a ir siempre al día actual no sincroniza con todos los calendarios de google de icloud de lo que tú quieras si me parece para mí la mejor luego para ver noticias utilizo news blur estos son un poquito los blogs que yo sigo para informarme y nada simplemente te metes en el blog que tú quieras y fíjate que tú desde aquí vas a poder leer cualquier artículo al completo si por supuesto el blog lo permite y desde aquí fijaros que tú puedes cambiar el tipo de letra ponerlo más grande más pequeño cambiar como como os digo puedes cambiar el tipo de letra yo utilizo e georgia pero puedes ponerlo pues eso cambiar todos absolutamente todos los ajustes incluso puedes entrenar el sitio para decirle oye mira pues los post de cristian son muy buenos los quiero leer o son malos y no los quiero leer no y de esta manera vas a poder hacer un filtro muy exhaustivo con todos los blogs que tú sigas no esto me parece también muy chulo no luego utilizo para los podcast overcast o sea me parece la mejor aplicación con diferencia no cosas buenas que tiene esta aplicación vamos a intentar reproducir este episodio es que tú puedes decirle oye mira este podcast lo recomiendo y todos los twitteros que te siguen y que utilizan overcast lo van a ver en recomendados no y luego cosas chulas es que tú puedes decirle bueno tienes un temporizador por aquí para que el audio se pausea los cinco minutos a los 30 minutos le puedes ir dando varias veces y se va sumando el tiempo luego por aquí tienes cosas chulas como el smart speed para que el audio se acelere inteligentemente sin que tú notas ninguna diferencia pero los espacios te los acorta y de esta manera el audio va a durar menos no tienes el voice boost esto es muy chulo porque realmente hay podcast que se escuchan muy flojos y son difíciles de escuchar porque están grabados en la calle o lo que sea y con el voice boost vas a poder amplificar la voz de esta manera lo vas a escuchar todo más nítido no y bueno es la verdad es que me parece es muy sencilla también pero me parece una aplicación súper súper recomendada como podcatcher luego estoy utilizando últimamente clear la verdad es que yo soy muy fan de de wonderlis pero la verdad es que wonderlis lo utilizo para tareas más design a code más colaborativas y pues para ciertas tareas como por ejemplo fuimos a la mobile tenemos que mirar este producto tenemos que mirar este móvil tenemos que mirar este otro esto por ejemplo ya lo hicimos lo marcamos pues bueno las tareas así más de lista como por ejemplo tengo por aquí la lista de la compra también bueno pues lo utilizo desde aquí desde esta tarea y me va muy bien con el con el watch también porque se puede gestionar muy bien las listas marcar como hecho y tal no luego para mis notas evernote la verdad es que yo soy muy fan de evernote quizás no soy tan fan de su interfaz porque me parece que su interfaz es muy mejorable no me acaba de llenar a mí pero realmente todas las funciones que hace evernote y que es una aplicación de notas multiplataforma donde puedes dibujar donde puedes compartir notas pues la verdad es que me parece la que yo utilizo por lo menos y la verdad es que me gusta mucho luego tengo tengo por aquí wonderlis y ya con esto completo mi productividad lo tengo todo pues por listas por carpetas y de esta manera pues bueno fijaros que desde aquí gestionamos todo el grupo disenaco de los artículos escritos se marcan aquí se crea un item por cada artículo escrito que se vaya a escribir y pues cuando se se escribe pues se pone por aquí vamos a mutear esto se ponen por aquí los comentarios hoy el artículo está muy bien tal hora corregido se publicará tal día se publicará tal hora y tal no y todo todo lo gestionamos desde aquí los vídeos la programación por ejemplo de youtube la tengo por aquí me saltan alarmas para acordarme que tengo que compartirlo en telegram y tal no realmente para tareas y sobre todo para tareas colaborativas es y la mejor o sea wonderlis me encanta tengo por aquí tapatal con tapatal lo que hago es gestionar nuestros foros de isenacodeforos.isenacode.com desde la el ordenador pues mejor la web y desde el móvil lo mejor es utilizar tapatal es una aplicación pues que va francamente muy bien y para chatear y con el grupo y tal pues aquí lo tenemos además tenemos tapatal incorpora un chat tú cuando te registras en tapatal en y en el grupo disenacode fíjate que por aquí tienes un chat donde podemos donde podemos hablar todos y voy a dar los buenos días holas holas buenos días ahí hay que malo escrito buenos días perfecto y así que tenemos un chat para todos los seguidores podemos hablar en tiempo real no y bueno la verdad es que tapatal yo tengo por aquí esto gestionado los no leídos que tengo estos por aquí por por leer luego tengo aquí por línea de tiempo los últimos que se han ido publicando en los foros y aquí pues veo un poquito pues todas las categorías que tenemos en los foros no lógicamente tenemos whatsapp por aquí tenemos aimi6 que lo uso muchísimo por aquí y luego telegram que es la aplicación madre de comunicaciones que es la que la que más me gusta vamos a llegar un poquito a cosas destacadas twitter si utilizo twitter oficial y he estado años utilizando tweetbot pero es que esta última actualización me parece un poquito insuficiente para mi gusto eh para gustos por supuesto los colores pero creo que twitter oficial ya va dos pisos por encima que tweetbot vale fíjate que yo por ejemplo en un tweet mío vamos a coger este tweet por ejemplo yo puedo ver por ejemplo las estadísticas de cada tweet las veces que se ha visto los clics que se han dado y tengo por aquí toda la información de este tweet lo cual esto no lo hace tweetbot y me parece muy básico en mensajes puedo chatear en grupo se puede hacer un grupo y se puede chatear directamente desde tres cuatro o cinco personas las que sean no lo cual está muy bien y luego el timeline pues que os voy a decir chicos si es que esto ya lo sabemos un poquito todos no pero me gusta mucho el timeline de twitter oficial porque te pone el preview de todo de youtube no y hay alguna cosilla que aún se le escapa y esto lo hace tweetbot por ejemplo desde hace bastante tiempo pero todo lo demás te lo pone que haces un peliscope te aparece aquí que pones un gif te aparece aquí y la verdad es que no sé siento que twitter oficial hoy por hoy va un paso por delante que de tweetbot un paso por delante o dos o dos pisos por delante desde mi punto de vista que por supuesto esto es discutible creo que tweetbot se ha quedado muy retrasada y quizás no es problema de tweetbot si no es problema de del api de twitter eh aún así utilizo tweetbot ahora os cuento bueno por aquí tengo youtube por aquí tengo la aplicación de estudio que es para responder comentarios de youtube y tal aquí tengo un acceso directo a isenacode fíjate que tú es simplemente un enlace a la web de isenacode.com que tú le das a le das a compartir le das a añadir a pantalla de inicio y aquí añadir a pantalla de inicio y con este y con esto pues nada te creas esto mismo aquí en en tu springboard no aplicación de teléfono aplicación de airmail también os hice un review exhaustivo de esta aplicación pero es mi aplicación de emails la que yo utilizo no y me gusta especialmente por estas cuatro cosas tareas recordatorio hecho y posponer o sea yo puedo tratar un email como cuatro cosas diferentes aparte de que lo puedo gestionar por etiquetas o por carpetas y de esta manera los puedo organizar como yo quiera pero de verdad es que me ha cambiado la forma de utilizar el correo en el iphone porque me parece súper productivo el hecho de posponer un email o de meterlo en como ese email es una tarea lo voy a meter aquí y cuando trabajas mucho con el email me parece que esta aplicación airmail es muy muy buena utilizo safari y como como navegador habitual utilizo apple music soy suscriptor de apple music y poquito más chicos vamos a continuar por aquí vamos al apartado de gadgets tengo por aquí la g action que es la aplicación de la xiaomi g cam tengo por aquí la aplicación del apple watch tengo por aquí pues bueno todas las aplicaciones básicamente ahora del apple watch no utilizo por ejemplo api geek para el apple watch para ver rápidamente las últimas noticias no y tweet bot como veis la tengo por aquí y la utilizo solamente para el apple watch y solamente para las notificaciones porque la aplicación nativa en el apple watch es muy simple o sea tan simple que es que es inservible prácticamente no de tal manera que tweet bot me deja cuando recibo un tweet una mención me deja responder me deja hacer retweet me deja darle like me deja yo que sé me deja hacer de todo no y por eso utilizo para las notificaciones tweet bot para el watch luego utilizo swarm también para el watch y de esta manera puedo ir marcando los sitios donde yo que yo voy visitando y bueno vamos jugando un poquito con los amigos a ver en qué posición estamos cada uno y tal no luego por aquí tengo city mapper que también para el watch es muy muy buena porque te dan los transportes públicos tú dices quiero ir a tal sitio y te dice pues cómo vas a poder llegar usando el transporte público os la enseñaré de uso para el watch así que ya cuando hago un vídeo del watch ya os la enseñaré y tal aplicación de salud que lo mismo lo utilizo con el watch no por aquí tengo las aplicaciones de sinology de minas que ya os hablé de él pero bueno me permite hacer un montón de cosas descargar torres descargar cualquier archivo de cualquier web lo puedo descargar directamente con el nas puedo por yo que sé por ejemplo el de ese file para tener ver todos los archivos que yo tengo en minas y tal no luego juegos la verdad es que los juegos los voy rotando mucho conforme van saliendo por el apps manía voy jugando y cuando me canso me los paso por los borro y voy aquí mantengo pues un poquito los que me queda por por jugar un poquito más todavía no son juegos como veis aquí monument valley score giro que han puesto niveles nuevos y es de mis favoritos y me encanta bueno social no me voy a meter mucho lo típico como veis foursquare periscope instagram snapchat facebook y tal no aplicaciones de fotografía os tendría que decir que la mejor aplicación de fotos es en light y es verdad porque es la más completa y puedes hacer mogollón de cosas pero yo sinceramente mi aplicación de fotos favorita es dark rom o sea yo cojo una foto aquí estábamos descansando en la en la mobile gold congress cojo una foto y desde aquí tengo todos los filtros y fijaros que puedo y además son filtros fijaros este queda muy chulo pero fijaros el original y fijaros este por ejemplo o sea vas a encontrar un filtro apropiado para cada fotografía y luego desde aquí dices bueno le puedes meter más saturación le puedes meter más efecto viñeta más nitidez le puedes cambiar meterle más saturación le puedes cambiar la temperatura de color y de esta manera vas a poder personalizar tu fotografía como tú quieras no y aquí puedes incluso machacar la original en este caso vamos a darle a ignorar para editar fotos dark rom y es una auténtica de pasada aplicación office lens no la voy a abrir vale pero es una aplicación súper buena para hacer fotografías de yo que sé de hojas vale te envía una un transportista a una hoja le quieres escanear pues desde aquí puedes escanear cualquier documento y funciona muy bien porque te reconoce directamente los bordes y es una pasada o sea yo lo uso mucho en el cole de mi hija cuando vamos a su clase a ver cómo lo llevan todo y entonces pues bueno pues este dibujo lo hecho yo papa pues nada haces una foto a la pared al dibujo y él te recorta automáticamente lo que es la página del dibujo de mi hija es una auténtica pasada que para escanear documentos por así decirlo es la mejor pues bueno como veis por aquí cosas chulas que utilizo voy a bioxif por ejemplo es una extensión para ver los datos exige de cualquier fotografía holcast la utilizo para pasar las fotografías al nexus player live convert es una aplicación buenísima que me encanta y que quiero utilizarlo un poquito más sobre todo para twitter para convertir vídeos en gif animados porque yo puedo coger un vídeo coger un lifoto o coger cualquier cosa en este caso vamos a coger un vídeo por ejemplo este de aquí le vamos a dar a continuar y fíjate que tú puedes convertir un vídeo o un gif o un lifoto lo que tú quieras en un vídeo en un lifoto en un gif o postearlo en instagram directamente lo cual me parece súper bueno yo que sé para convertir un vídeo en un lifoto por ejemplo o en un gif animado para las redes sociales no me parece súper 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 buena por aquí tenemos msqrd que está ya hizo bastante ruido cuando salió en el aspanía me parece súper súper buena aplicación y si carga por aquí la tenemos y fijaros que es una aplicación donde vamos a poder poner un montón de efectos realmente súper súper guapa poquito más la verdad es que de fotografías tengo la de reviews por ejemplo que me gusta mucho que yo selecciono cualquier fotografía y le digo yo quiero que pese como máximo 300 400 cas y me lo va a comprimir es una para aplicación para comprimir fotografías y luego ya está un poquito más estas aplicaciones las estoy probando simpler la utilizo para gestionar los contactos para crear grupos e-shows games yo soy muy fan de e-shows y estoy utilizando esta temporalmente para gestionar mis juegos pero la tengo aquí un poquito en tránsito no sé si al final me la quedaré o no me la quedaré y luego en extras pues bueno vamos a hacer una pasada rápida prometo aquí todas las oficiales y un poquito más la aplicación de speaker la aplicación de perpetual para hacer un backup de todos tus contactos y actualizar tus datos we transfer que siempre va bien para pasar cualquier cosa bueno como veis un poquito lo básico no desde aquí cosas destacables translator o sea para traducir utilizo microsoft translator me parece la más chula de todas y bueno goles messenger siempre la digo para el fútbol anchor pointer me encanta una aplicación para marcar donde has aparcado el coche o donde hay un sitio y luego volver a ese sitio google chrome que la utilizo de soporte vale como navegador secundario sobre todo para el blog de wordpress aquí estoy identificado para wordpress y en safari no estoy identificado para wordpress y bueno pues adsense paypal stockart wordfire que salió hace poco también en una apps manía que es para las redes sociales para saber quien te deja de seguir en instagram en twitter y todo eso y poquito más chicos no tengo no tengo más esto es todo lo que tengo en mi iphone espero que pues nada que os haya gustado y que hayáis no sé descubierto alguna forma nueva de o diferente por lo menos de gestionar quizás el apple watch quizás alguna aplicación o aplicaciones que sepáis lo que yo uso chicos tampoco como veis tampoco es nada del otro mundo es quizás muy común y son cosas que han ido saliendo en el apps manía pero como ya sabéis las aplicaciones nuevas son para eso para renovar aplicaciones dejar de usar unas dar un paso adelante y utilizar quizás otras diferentes durante un tiempo al menos así que esto ha sido todo chicos espero que os haya gustado que nos apoyéis con un me gusta y nos vemos próximamente chao